Y esta es la furia oaxaqueña Para todos los que están queriendo un resto Suspiro porque suspiro Suspiro por suspirar Suspiro porque te quiero Y no te puedo olvidar mamacita Dicen que vivo soñando Que pensar no debo en ti Dicen que vivo soñando Que pensar no debo en ti Pero en mi querer yo mando Y te amo con plenecir Por eso te estoy cantando Mujer hermosa y gentil Por eso te estoy cantando Mujer hermosa y gentil Ay, 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 ay Mi dulce sueño de amor Ay, 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 ay Ven a calmar mi dolor No me importa lo que digan De mi delirio de amor No me importa lo que digan De mi delirio de amor En ti yo pienso en ti En ti yo pienso mi vida Con ardorosa pasión Porque tú eres la elegida De mi amante corazón Porque tú eres la elegida De mi amante corazón Ay, 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 ay Mi dulce sueño de amor Ay, 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 ay Ven a calmar mi dolor Para conservar un amor Se necesitan agallas Y por toda la región No hay quien no muera en la raya Ay, ay, ay Dios me conceda algún día Que tú me sepas querer Dios me conceda algún día Que tú me sepas querer Y me des de tu boquita La exquisita y suave miel Que guarda el cáliz divino De tan hermosa mujer Que guarda el cáliz divino De tan hermosa mujer Ay, 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 ay Mi dulce sueño de amor Ay, 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 ay Ven a calmar mi dolor Ay, 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 ay Mi dulce sueño de amor Ay, ay, ay Gracias.